La máquina de juegos de Activision que conocemos como Call of Duty no deja de producir y producir. Sorprendentemente ver a otros como Assassin's Creed o Battlefield bajarse del carro, la saga de Activision sigue con su método de publicación anual sin detenerse, pero ya parece algo obsoleto. Sin embargo, sigue vendiendo, así que aquí estamos con Call of Duty Vanguard. En este caso fue el equipo de Sledgehammer quien se encargó del título. Como se habrán dado cuenta, no es el equipo más grande que ha trabajado en esta saga, por lo que la duda de si gastar en esta otra vez vuelve a surgir. Comencemos por el concepto de este título, que otra vez regresa a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a diferencia de World War II, este no genera mucha expectativa, pues se siente como un concepto más bien gastado. En especial porque el armamento ya no resulta tan llamativo y la historia... La campaña nos permite formar parte de un grupo de soldados de diferentes naciones que se unen en una misión especial para detener a Herman Freisinger, un alto mando nazi que es uno de los pilares para acabar la guerra. Durante el transcurso de la historia tomaremos el rol de diferentes guerrilleros, mismos que contarán con su propio relato que nos contará a través de flashbacks cómo es que llegaron a ese punto. Y lo cierto es que, aunque en algunos momentos es interesante, la campaña de Vanguard se siente más diluida en comparación con lo visto en Cold War y más aún si la comparamos con Modern Warfare. Los personajes son interesantes, sí, y habrá momentos de mucha acción. Sin embargo, nada que resalte como para sentir que vale la pena invertirle tiempo. De hecho, es más corta que de costumbre, pues en menos de 4 horas ya tendrás los créditos enfrente. Hablando de la narrativa en sí, iremos saltando entre los diferentes conflictos en forma solitaria o acompañado de aliados. En sí, el chiste es ver el paso de cada integrante del grupo protagónico y así saber cuáles son sus habilidades y qué los hizo reconocidos entre los aliados. La presentación es espectacular, con cinemáticas muy trabajadas que se entrelazan con gameplay de forma rápida y elegante, al menos en la versión de PlayStation 5. Nos situamos en los días finales de la guerra, por lo que no habrá mucho sentimiento de pérdida o desesperación, cayendo en varios clichés de historias de este tipo, como el típico alto mando alemán que siempre ansía el poder por encima de todo. Para adornar los capítulos del juego, cada integrante de la campaña tiene habilidades especiales. Lucas Riggs, que es el líder, puede indicar a dónde deben enfocar sus compañeros el fuego, aunque esto no se sienta útil más que nada porque son momentos muy scripteados. Polina Petrova es la más interesante de todos, tanto su historia trágica en la destruida ciudad de Stalingrado, como su personalidad atrapante. Esta puede trepar superficies como si se tratara de un Far Cry, además de mucha habilidad con francotiradores y misiones que se enfocan más en el sigilo y el acecho. No nos olvidemos de Wade Jackson, un soldado que le sabe a los explosivos, y Arthur Kingsley, que es un piloto, teniendo la única misión donde vamos a bordo de un avión. Esta, por cierto, me decepcionó mucho por ser tan corta, pues los controles estaban buenos y pudieron explotarse para algo más. Incluso, no sé, adaptarlos al multijugador. Además, esa sección donde debes bombardear un barco cayendo en picada, me sacó canas verdes. Aún después de pasarla, no entendía cómo fregados lo logré. Diría que salvo una misión de Polina y la del final del juego, sentí la campaña como un extra que resta más de lo que aporta. Entiendo que las críticas tras Black Ops 4 por no contar con esta modalidad fueron fuertes, pero si no había nada que presentar, mejor hubiera sido aguantárselo para después. Pero bueno, en su totalidad, este juego me pareció innecesario en todos los sentidos. Pero tranquilos, que quedan más apartados que explorar. El multiplayer es lo más normal que puedes encontrarte en un Call of Duty. Tienes varias arenas para luchar en equipos o donde están todos contra todos. Los clásicos de capturar la zona, entre otros. Vaya, lo típico que se espera de estos juegos. Como de costumbre, se vuelve entretenido jugar un par de partidas, además de que el manejo de las armas sigue a la altura de lo esperado, con físicas y efectos muy trabajados que te meten en la experiencia de inmediato. Sin embargo, hay un supererror, y es que al momento de escribir esta reseña, el respawn del juego es un asco total. Tanto tú como los rivales pueden colocarse en el lugar exacto donde los jugadores enemigos aparecerán para matarlos, sin que estos tengan tiempo de hacer nada o siquiera reaccionar. Me pasó en un caso que alguien puso fuego en el punto donde estábamos apareciendo y no durábamos ni dos segundos porque moríamos quemados de inmediato. Está del nabo. Fuera de eso, le agarré el gusto, no tanto como a Modern Warfare o a Cold War, pero cumple con su función de entretener sin apostar la gran cosa a cambio. Su más grande aporte son dos modos de juego. El primero, llamado Champions Hill, la cual sirve de enfrentamiento en arenas, pero con un giro peculiar, hay varios tríos o dúos, depende de lo que elijas, donde tendrás un grupo limitado de vidas. Hay varias rondas para enfrentarte a otro grupo de enemigos y con el tiempo serán eliminados los que pierdan todas sus vidas. Es un modo interesante, pero puede volverse pesado tras un par de partidas porque en cierto momento se sienten eternas. Y el otro aporte es prácticamente un defender la zona, pero esta estará en movimiento constante, generando que los rivales se encuentren en diferentes puntos del mapa y evitando así el campeo de estos mismos. Fuera de eso, todo normal. Además, Vanguard agrega una división de categorías de modos de juego para diferentes tipos de jugador. El táctico tendrás combates de arena clásicos de la franquicia, de 6 contra 6. El siguiente es denominado Asalto, te meten partidas de 10 contra 10, para que en Blitz entres a partidas más grandes de 24 contra 24 jugadores. Ya depende de ti si quieres algo más express o estar en tiroteos más duraderos. Y ya, no hay la gran ciencia. Más allá de la típica subida de clasificación que desbloquea armas y equipamiento, no te encontrarás realmente la gran novedad. También hay operadores que desbloquea realizando distintos objetivos, pero nada del otro mundo. Quizá lo más atractivo del paquete son los zombies, mismos que han servido para mantener al fandom al pendiente. En este apareceremos en una sala principal situada en Stalingrado, donde podremos mejorar armas, conseguir perks para el personaje o seleccionar varios objetivos a cumplir mientras asesinamos zombies a diestra y siniestra. Como es normal, estos muertos vivientes se volverán más poderosos con el pasar de las hordas. Incluso aparecerán al azar algunos especiales que buscarán jodernos la vida. Honestamente, fue el modo que más disfruté de todo el juego, y quizá al principio te aburres al tener que repetir el proceso varias veces como siempre, pero cuando llevas un buen rato jugando, matar a estas criaturas sigue siendo muy adictivo como en los títulos anteriores. Tengo que decirlo, y es que después de pasar varias horas en Back 4 Blood, este me pareció un bajón considerable, pero entiendo que no son la misma experiencia, así que dejémoslo pasar. Es un comentario que quería mencionar. Estarás cambiando de escenarios constantemente cumpliendo distintos tipos de objetivos, y esto ayuda bastante a que cada una de las hordas se sientan distintas, pues el orden en el que estas misiones irán apareciendo, serán diferentes en cada partida, contrastando ese sentimiento de repetitividad de tener que volver a hacer todo en caso de que empieces de cero. Además, hay una posibilidad de terminar la partida en algunos momentos, ya que puedes solicitar una extracción, pero todos los jugadores tienen que estar de acuerdo con esto. Provocando quizá algún conflicto si estás jugando con desconocidos, por lo que yo te recomiendo que le entres con amigos. De esa forma es mucho más divertido, además la comunicación puede ayudar bastante, porque las hordas llegarán de diferentes puntos, y puede que una buena estrategia te ayuda a sobrevivir más tiempo. Y para los interesados en el complicado lore de Call of Duty Zombies, hay algunos diálogos que te irán contextualizando sobre dónde se sitúa esta historia, lo que convierte a esta modalidad quizá en lo más atractivo del paquete y lo que me hará regresar después de un buen rato. Call of Duty Vanguard es un juego muy meh. Si les soy honesto, no sé por qué teniendo al monstruo de Warzone o Call of Duty Mobile, Activision se mantiene necio en sacar estas entregas anuales. Bueno sí, generar billetes, es obvio, pero ya hasta se ve mal. No vendría mal que se tomen un descanso de un par de años entre juegos, para al menos pensar bien en lo que van a entregarle al público. Pero creo que eso ya sabemos desde hace un buen rato que no va a pasar. En cuanto a si vale tu dinero la entrega de este año, me la voy a jugar y a decir que no, al menos hasta que baje de precio. Lo único que hizo Vanguard es darme ganas de regresar a alguno de los dos anteriores. Antes parecía que ya habían tocado fondo con esto de andar repitiendo épocas, pero parece que al menos este año ya no les funcionó del todo. Claro, habrá quien lo comprará y lo jugará con provecho, pero ya es cosa de cada quien, en especial de los fanáticos que deciden adquirir estos títulos constantemente. Si eres de esos, créeme que te vas a encontrar algo a lo que ya estás totalmente acostumbrado. Cómpralo, sin dudarlo, pero de lo contrario mejor buscan otra parte o espérate a Battlefield. Ya de perdida, si quieres alguna experiencia de esta franquicia, te recomendaría que te vayas a los dos anteriores, ya que aunque no han bajado mucho de precio, están más completos, además de que ya se les ha agregado contenido. Pero ¿sabes qué? Descárgate Warzone. Es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!